Hola amigos, hoy estaremos reaccionando a cosas satisfactorias que hacen cosquillitas en el cerebro junto a mi amigo Chopper. Así que deja tu like y suscríbete si te gustan este tipo de videos. O al menos si te debes sentir algo extraño. Ok, Chopper, tenemos aquí a una señorita muy bonita que está sudando. Ay, ese pelo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Cómo va a estar? ¿Es caspa o es agua? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Bueno, es cosa del ser humano, amigo. Tampoco es algo tan grave. Eso ya no me gustó. Eso ya no me gustó. Son como espinillas. ¿Qué va a pasar? Las va a exprimir. Bueno, igual solo va a salir como pus. Es pus, ¿no? Y es pus de la fuerte, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Ah, bueno, pensé que iba a salir un chorro más. Es poquito. Esto, amigos, es normal, ¿eh? Es normal tener de esto. Así que tranquilos, si ustedes tienen de eso, hay tratamiento. Y miren, le va a quitar la oscuridad en la piel, ¿eh? La oscuridad en la piel se la va a quitar. Ay, qué relajante, por Dios. Ay, qué relajante. Le va a lavar el pelo. Ay, qué rico. ¿Qué es eso? Pero se siente tan bien verlo. Ah, qué delicioso, bro. Mío, qué video más relajante, por Dios. Ay. ¿Pero qué son esas cosas? Son papitas, slice. Le quito unas papas, slice, ¿eh? Las papas... Ay, las papas, slice. Ay, no me gusta que le quite las papas, slice de esa manera, ¿eh? ¿Y qué pasa ahora? Es que tiene granos dentro de las capas esas de grasa. Y son muy horribles, ¿eh? Estas cosas después dejan una picazón en la cabeza si no se quitan a tiempo. Miren eso. Ahora pasta de dientes. Me gusta cuando le pasa la mano así, amigos. Se siente tan relajante. ¿Y ahora qué le va a hacer? Le cortó el pelo. Le cortó el pelo. ¿O qué es eso? ¿Qué hizo ahí? El champú Brain. Es un crack este canal, ¿eh? Se llama Brain ASMR. Muy buen canal. Miren eso. Ay, qué relajante. Ay. Chopper, me voy a dormir si sigue así, Chopper. Miren, Chopper, se va a mimir. Qué linda quedó, ¿eh? Quedó muy linda. Ah, ese soy yo, bro. Ese soy yo, amigo. Ese soy yo. Bueno, yo no estoy así. No, yo no estoy así, ¿eh? Yo no estoy así. No, no soy yo. Tu pelo se parece al mío, pero no soy yo. No soy yo. A ver, aquí te ves. ¿Qué es eso? Más papas Lice. Son papas Lice. Que le pase el peine. Puro quesillo, ¿eh? Puro quesillo. Puro requesón. Puro requesón, amigo. Ay, Dios. Qué aliviada que te hagan eso, amigo. Mira cómo te limpian de fácil con un peine. A ver, no es tan fácil, ¿eh? Después todas las papitas... ...a la bolsa de Lice. Miren, le quita el polvo. Es que siguen pensando, ¿qué es eso? ¿Es caspa o qué es? Es que es como... Parece hielo. Parece hielo. No les voy a mentir. Parece hielo. Parece queso. Y lo que más me parece son papas. Pero no, sé que no son papas. Es caspa. Es que a veces la caspa deja de ser puntitos... ...y se vuelven en capas. A mí me ha pasado, ¿eh? No ahora. Hoy no tengo tanto problema en el pelo. Pero cuando estaba pequeño sí me pasaba mucho eso. Que caspa. Que alguna vez tuve piojos y cosas de esas. Pero esto no es tan fácil. Esto no se quitaba así. Así. Es lo mejor del video. Como saca el guante, eso es lo mejor del video. No me lo van a negar. ¿Y ahora qué le va a hacer? Más crema. Más crema, Chopper. Más crema. Míralo nomás, Chopper. Mirá. Mirá eso. No, no, no. ¿Le va a quitar lo rojo? Uy. También en la frente. Qué bien. Si le quita lo rojo. Ay, le quita lo rojo. Es God. Es God. Mirá. Uy. Al bañadito para tener el pelito fresco. No. Qué bien. Qué sensación más relajante. Por Dios. Qué sensación más relajante. A ver. ¿Qué tiene adentro ahora? Nada. Todo bien. Es que esa cosa como... Creo que es como de calor que te ponen aquí en el pelo. Está bien, Chopper. A ti hay que quitarte este sombrero y ver qué tienes ahí adentro, ¿eh? ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no me dijiste que iba a haber eso? Nada, amigo. Eso está... Está feo eso, ¿eh? Está feo. O sea... Está bien que tengas tu pelo en la nariz. Yo también tengo. Pero no de esa forma, ¿eh? Yo pensé que le iba a arrancar el pelo. Eso va a doler. Eso no duele, pues. Eso es normal. Hay que quitarlo. Pero eso... El pelo de la nariz va a doler mucho. Eso va a doler mucho. Va a doler mucho. ¿Cómo se lo va a quitar? ¡No, con cera! ¡Épale! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! Tecnología. Desinfectar los agujeros, ¿eh? Está bien. Está bien. Está lindo. Eso va adentro de la nariz, ¿verdad? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Pero, ¿y eso qué es de adentro? ¿Eso de adentro? O sea, esos son mocos. Esos son mocos. Pero las bolas de carne que hay ahí adentro... O sea, así es la nariz por dentro, por dentro. Yo pensé que eso se miraba hasta adentro, pero... No sé. Ahora vamos con esta chica que es una vagabunda. O sea, básicamente... Una remodelación de vagabundos. Es lo que vamos a ver ahora. La bañó. Ok. Hay mucho que trabajar ahí, ¿eh? Esas arrugas no creo que se quiten limpiando, ¿eh? No se va a quitar limpiando. ¿Verdad que no se quitan limpiando? ¿Verdad, doctor? ¿Tú sabes? Eso es relajante, amigo. Como no tienen idea, eso es relajantísimo. Un jaboncito. Para las manchas. ¡Ah! Era pura mugre. ¿Es pura mugre o manchas de piel? Es que... Ojo, ¿eh? Que las manchas de piel no se quitan así. No se quitan... No se quitan así. A ver si era mugre o... ¿Colgate o qué? Pasta de dientes. Pasta de dientes matate. Digo, colgate. Mmm, mirá. Para ser una vagabunda tiene todos sus dientes. O sea que... No está todo perdido, ¿eh? No está todo perdido. ¿Qué es eso? ¡Ay! En mi país eso le dicen cheles. No sé cómo le dirán el suyo, ¿eh? ¿Y eso qué es? Pueden ser gotas para el ojo seco. O medicina. Colirio. Puede ser muchas cosas las gotas para el ojo, ¿eh? Pero le quitó lo enrojecido. Eso, qué Dios, qué es. Son puntos negros. Qué feo. Eso duele mucho. Que le quiten eso a uno duele mucho. Y la señora se ve bien relajada. Chopper, ¿cómo le hace para estar relajada? Yo no entiendo esto, amigo. Yo no entiendo. Me va a explotar la cabeza de cómo no le dolió nada. Las arrugas botox. Tiene que ser botox. Men care. Pero eso es para hombres. Ahí lo decía. Men. Men care. Y para el pelo. Pensé que iba a ser para la piel. Bueno, las arrugas no las va a poder quitar, ¿eh? Es que eso es lo que yo tengo seguro que no va a poder. O a lo mejor sí, ¿eh? Me sorprende. Una inyección de botox. Le quita eso, pero... No sé. Uy, mira el pelito. Lo dejó bonito. Lo dejó bonito. Ay, el spray. Na, na, na. Otro ni él. Una belleza. Es lo que estamos bien. Uh. Buenísimo. Botox. Yo sabía que le iban a meter eso, ¿eh? Ah, pero... Pero... Le quitó como 50 años. Yo tampoco. Ahora se ve hasta más joven que yo. Mira. Pero todavía tiene como bolsas en los ojos, ¿no? No sé si le va a quitar eso. Ah, le va a blanquecer la piel. No, amigo. Yo quiero que me lleven a ese lugar. Pero sin las inyecciones, ¿eh? Que las inyecciones... Pues nada, no me gusta. No me gusta meterme eso mucho menos en la cara. No. Pero cada quien su mundo, ¿eh? Cada quien su mundo. Yo, pues... Pues yo no, yo no. Todavía no, no, no es mi tipo. No es mi tipo. La remodeló y toda, pero para mí todavía sigue siendo... Ey, las cejas, ¿cómo le cambian a uno la vida, eh? Ah, pero... Pero eso ya es trampa. A ver si le quita... Oh, la va a maquillar. No, eso ya es trampa. Eso ya no es remodelación. Eso es ponerse bonita pa'l momento. Sí, le quito los malos los ojos. Los labios no se los ha tocado nada, ¿eh? Están así como... Están resecos. Están resecos. Y todavía como que están así medio negros. O sea... Le puede meter brillo, brillo, ¿eh? Me pregunto si yo le echara brillo a mis labios. ¿Cómo me quedaría? Y ahora, el delineador. Ay, mira qué lindo. Uy, le quedó precioso. Mira. Ah, no, amigo. ¿Cómo cambia la gente? Baña, la gente se ve diferente, ¿eh? El pestañol. Yo no sé si estoy diciendo bien los nombres, ¿eh? Pero más de algo estoy diciendo bien, ¿eh? Más de algo estaré diciendo bien. El pestañol. ¿Y este qué es? De Kylie Jenner. O sea... O sea... Pa' gente fina y elegante. No, mira. Le quitó las arrugas. Ahora va... El labial. Ah, bueno, pero... Pero mira la transformación de eso. Bueno. Sí. Se ve bonita. Se ve bonita. No me enamora, pero se ve bonita. Se ve bonita. ¿Qué les digo? No pongo más maquillaje ahí. Pues ya mucho maquillaje, digo yo. O es que yo no sé de maquillaje. También no sé de maquillaje, ¿verdad, Chopper? Yo sé de maquillaje, Chopper. Bueno, estoy enamorado. Yo sé de maquillaje.